bueno amigos bienvenidos a otro vídeo más de este canal ya saben que este canal hace vídeos de cosas interesantes pues hoy vamos a hacer un vídeo acerca de la cámara insta 360 y vamos a ver la calidad de imagen pues ahorita estoy grabando con la gopro hero 10 y ya lo tenemos conectado con el teléfono la cámara y vamos a ver qué tal sale este vídeo así que espero les guste dejen sus comentarios y pues sin más decir nos vamos a rodar con la cámara así que vamos a subirnos y a medida pues vayamos ahí tenemos ya lo que es la imagen vean y ya podemos empezar a grabar y pues no se va a ir muy bien porque como voy a encender la moto entonces sólo se va a ver lo que es el vídeo así que vamos sin más decir ahí vemos una rígita bueno antes de que estén damos el motor vamos a hablar un poco ahorita llevo aquí puesta en mi cabeza pues la gopro hero 10 y en la parte trasera pues va la insta 360 insta one rs 360 bueno vamos a comenzar el vídeo ahora si estamos grabando ya con la cámara insta 360 y nos vamos a ir por acá y vamos a entender lo que es la moto ya para poder hacer nuestro vídeo espero les guste suscríbanse al canal denle click a esa campanita para que reciba notificaciones de cuando estoy subiendo nuevo contenido vamos a encender lo que es la moto vamos a ver ¡Gracias! 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 Bueno amigos hasta aquí el vídeo de la Insta 360 grados vamos a ver un bueno bueno se terminó el vídeo así que ahí la pueden ver ahí está la cámara la hemos amarrado aquí con unas cosas para que no se caiga y pues vamos a hacer otro pequeño corto vídeo pero este pues hasta aquí nomás llegó y pues ya saben suscríbanse al canal denle click a esa campanita para que reciban notificaciones de cuando estoy subiendo nuevo contenido y pues estoy grabando con la cámara Hero 10 la que tengo aquí en mi cabeza y esta es la Insta 360 montada en el módulo One RS así que sin más decir nos vemos amigos